El Consejo de Ministros cambia la ley para otorgar los plenos poderes que los estatutos niegan a la sustituta del dimitido tonero. Y ningunea al Congreso, que no tiene ni voz ni voto. Nuevo decretazo de Moncloa en TUE orillando al Parlamento, y cambiando las reglas de la corporación a mitad del partido, provocando un importante revuelo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación de los estatutos de la corporación RTVE para dar poderes ejecutivos al presidente del Consejo de Administración. Tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, y la elección de Elena Sánchez como presidenta interina del Consejo de Administración, según han confirmado fuentes oficiales. Estas mismas fuentes explican que la modificación viene dada por una situación sobrevenida ante la dimisión de Pérez Tornero, y se basa en un informe realizado por la Abogacía del Estado en 2011, estableciendo un mecanismo de sustitución del presidente de la corporación en caso de cese o dimisión. En este sentido, recuerdan que Elena Sánchez fue elegida presidenta interina del Consejo de Administración, con lo que podía ejercer las funciones propias de este órgano. Como por ejemplo, convocar al Consejo, pero no funciones ejecutivas como presidenta de la corporación de RTVE. Por revertir esta situación, se ha incorporado a los estatutos de RTVE un sistema de vacantía, hasta ahora no presente en los mismos, de forma que Elena Sánchez. Como presidenta del Consejo de Administración de RTVE, se convierte también en presidenta de la corporación RTVE con poderes ejecutivos. Según las fuentes consultadas, si no se produjese esta modificación no se podría garantizar el funcionamiento de RTVE. Este cambio sin consenso previo no tiene que ser refrendado por las Cortes, ni tiene un periodo de tiempo de vigencia. Si no que viene a suplir la vacante mientras el Parlamento no provee a la sustitución de la presidencia de la corporación por el mecanismo legalmente establecido, y para garantizar el normal funcionamiento de RTVE. Elena Sánchez fue elegida hace una semana presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, en sustitución de José Manuel Pérez Tornero. Que anunció su dimisión un día antes por entender que no se daban las condiciones de gobernabilidad de la entidad ni las circunstancias para hacer viable su proyecto. La elección salió adelante con los votos a favor de cinco de los nueve consejeros, según informó la corporación. Poco antes de conocerse la decisión del Consejo, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, avanzaba que el Ejecutivo tenía previsto hacer este cambio, y advertía de que era un auténtico escándalo. Gamarra ha asegurado que, de confirmarse este extremo, el Ejecutivo estaría culminando el asalto, y la ocupación de un organismo que tiene que estar al servicio del Estado y no del gobierno. ¡Gracias!